Con una generación de futbolistas prometedora, tres refuerzos atacados hasta el cansancio, un director técnico serio, comprometido y sereno, además de una planeación perfecta de principio a fin, la selección mexicana de fútbol ha conseguido el tercer puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta medalla de bronce, la cuarta y última de la delegación mexicana, llega con aroma a oro, ya que ese metal era la aspiración, pero se nos escapó de las manos. No obstante, el nivel mostrado por estos jóvenes ilusiona no solo en el presente, sino que entrega una serie de argumentos sólidos y consistentes para soñar con el futuro cercano. Llega además en un momento sombrío para la mal llamada selección mayor, que ha perdido de forma lamentable una nueva Copa Oro frente a su más grande antagonista, abriendo de par en par las puertas de acceso a los jugadores olímpicos, repletos de hambre, juventud, ganas de victoria y sobre todo un montón de experiencia acumulada en sus espaldas. Después del glorioso momento vivido en el majestuoso césped de Wembley, donde México se colgó la medalla de oro, las ansias de la afición por repetir eran inmensas. Tristemente los directivos no tenían las mismas ganas de volver a estar en lo alto del podio, y el exceso de futbolistas extranjeros continuó tapando el crecimiento de los mexicanos jóvenes, como casi toda la generación que ganó el Mundial Sub-17 del 2011. Fue justamente el entrenador campeón de aquel año el que tomaría las riendas del proceso olímpico rumbo a Río 2016. El Potro Gutiérrez y su escuadra dominaron fácilmente el preolímpico de la CONCACAF, vencieron 4-0 a Costa Rica, después a penitas y le ganaron a Haití con un penal bien cobrado por el Dedos López, y cerraron la fase de grupos con otra victoria ante Honduras. En la semifinal que entregaba un boleto al torneo olímpico, se deshicieron de Canadá, con goles del Cubo Torres y el Chucky Lozán. La final de trámite también la ganaron a Honduras, esta vez con un autogol y el tanto del Pocho Guzmán. Ya en Brasil el equipo mexicano se emparejaba con Fiji, Corea del Sur y Alemania en el grupo C. Oribe Peralta, Alfredo Talavera y Jorge Torres Nilo fueron los refuerzos mayores, que buscaban envolver a una selección Sub-23 con hombres muy interesantes. Irving Lozano, Erika Aguirre, César Montes, Rodolfo Pizarro, Víctor Guzmán y Ponchito González estaban llamados a figurar para tratar de emular lo conseguido cuatro años atrás, pero fracasarían rotundamente. En el primer partido les tocó jugar contra la selección más complicada, Alemania. Oribe abrió el marcador con un excelente cabezazo para ilusionar al país entero, pero Gnabry le ganaba la defensa y empataba al 58. El inverbe Rodolfo Pizarro aprovechó el rebote al travesaño empujando el balón al fondo, celebrando como siempre, pero Ginter sentenció el empate final. Corea destruyó al malísimo equipo de Fiji con un demoledor 8 por 0, lo que México tenía que acercarse lo más posible a ese marcador. De manera absurda, eran los de azul los que inauguraban el tanteador. Luego Gutiérrez igualó las cosas con un gol que no debió contar. Ocho minutos después hizo su segundo con colaboración del portero, y 120 segundos más tarde hizo el tercero. Nuestro gran amigo Carlos Salcedo se lanzó para anotar el 4 a 1. Finalmente, el Guti cerró su póker de goles con una gran definición. Tristemente, ya no se logró anotar más que el empate entre Corea y Alemania daba esperanzas de avanzar. Solo se requería una victoria sobre los Tigres Asiáticos, pero ellos no se entregaron tan fácil. Y con un zapatazo incontestable de Kwon Chang Hong, México quedaba eliminado del torneo olímpico apenas en la fase de grupos. Ese duro golpe por fin hizo reaccionar a la dirección de selecciones nacionales, que tuvo una decisión acertada rumbo al futuro, contratando al exmediocampista de los Pumas, bicampeón en 2004. A Jaime Lozano le encargaron la selección Sub-23 desde 2018, y desde entonces demostró todas sus cualidades. A pesar del parón por la pandemia, logró hacerse de preolímpico con un grupo de futbolistas magnífico, que dominó de principio a fin el torneo de la CONCACAF. Por supuesto que hicimos un resumen de ese campeonato, si es que deseas conocer un poco más a detalle el origen de este combinado. Encuentra el link en la descripción de este video. Con el boleto en mano, el equipo del Jimmy comenzó su preparación rumbo a Tokio. Muy a su pesar, transcurrió mucho tiempo antes de contar con equipo completo, por lo que viajó a Marbella para disputar algunos encuentros amistosos sin buena parte de sus titulares. De esa gira, solo algunos podrían ganarse un lugar para la lista definitiva. Muchas expectativas generó en el medio futbolístico mexicano el saber quiénes serían los tres refuerzos mayores para el torneo olímpico. Nombres como Carlos Vela, Chicharito Hernández, Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Edson Álvarez y Jesús Corona sonaron con mucha ansiedad en las conversaciones de los aficionados. Sin embargo, ninguno de ellos fue prestado por sus clubes, y en el caso de Vela y Hernández ni siquiera parecieron considerarse seriamente. Fue así que Luis Romo, Henry Martín y Guillermo Ochoa serían los que acompañaran al trío olímpico como las incorporaciones mayores a 24 años. El cementero tuvo mucha aceptación, ya que fue el mejor futbolista del torneo pasado y consiguió el campeonato con Cruz Azul. Los otros dos fueron duramente atacados por muchos sectores, tanto de la prensa como de la fanaticada. Lo de Henry fue por su escasa producción goleadora al final de la campaña con América y Selección Mayor, donde poco o nada ha demostrado en las oportunidades que ha tenido. De Memo Ochoa mejor ni hablar, ya que la dura campaña de la que ha sido objeto desde hace más de 10 años es difícil de desmenuzar en esta introducción. Sin embargo, ambos se encargarían de demostrar que sus nombres no estaban de más y que su aporte sería esencial para el desarrollo del torneo. Por lesión quedaba afuera José Juan Macías, uno de los delanteros que siguió todo el proceso, pero que tampoco tuvo un buen cierre y su mente volaba en el traspaso a Europa, que finalmente se concretó. Fue entonces que la lista de 22 convocados terminó así. Como porteros asistirían Guillermo Ochoa, Sebastián Jurado y Luis Ángel Malagón, Jesús Angulo, Vladimir Loroña, Adrián Mora, Erick Aguirre, Jorge Sánchez, Johan Vásquez y César Montes eran las opciones en defensa. Fernando Beltrán, Charlie Rodríguez, Sebastián Córdoba, Luis Romo, Canelo Angulo, Joaquín Esquivel y Roberto Alvarado conformaban el medio campo. Arriba el Jimmy Lozano podría contar con Uriel Antuna, Eduardo Aguirre, Alexis Vega, Henry Martín y Diego Lainez, el único de la plantilla que participa en Europa. El tricolor quedó encuadrado en el grupo A junto a Sudáfrica, el anfitrión Japón y Francia, que parecía el equipo más poderoso, pero que decepcionaría a más de uno. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. El 22 de julio arrancaba la justa para los nuestros en territorio japonés. Madrugando en México, los aficionados nos alistamos para observar el partido, ansiosos de averiguar los alcances del representativo nacional. Jimmy Lozano entendió que no podría experimentar con su alineación y aventó a todo su arsenal, incluyendo los tres refuerzos. Francia saltaba a la cancha liderado por Guignac como capitán y con su compadre Tavan, reciente adquisición de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. El uniforme mexicano fue presa de muchas críticas y la combinación de playera verde con short rojo fue poco menos que desastrosa, aunque afortunadamente pasaría segundo plano aquel día. Después de la ceremonia de los himnos, un serio Paco Memo Choa saludó a Guignac con la mente en unos días atrás, cuando el francés recordó que algún día bateó al portero con el mejor gol de su carrera europea. Un estoico losano se acomodaba las mangas en lo que el capitán mexicano arrengaba a los suyos y así daba inicio el torneo de fútbol masculino en Tokio 2020. Montes avisaba de cabeza al minuto de juego y luego a André Pierre le ganaba dentro del área. Samaniel le pegó muy mal de derecha y luego a Henry le filtraron, pero el defensa central francés hizo la primera de dos buenas que tendrían ese partido, porque el resto sería fatal. México fue tejiendo pasito a pasito una telaraña muy pegajosta donde los galos inevitablemente irían a parar. El mediocampo verde y rojo dominaba ya las acciones y Lainez supo meter un toque profundo, que tras unos recortes de Alexis Vega, Sani alcanzó a rescatar sobre la raya. Luego el mismo jugador del Betis se deslizó en medio de toda la Unión Europea y tocó hacia Martín, al que le cerraron justo a tiempo. Romo se encontró una de frente y cabeceó desviado. Alexis metió un caballazo sin sentido que se juzgó como amonestación y después Guiñac se tendió casi de paloma para intentar globear a Ochoa, que no se dejó vencer. Tafán trazó al centro del área y Nordán se encontró la dividida. Rápidamente sacó un disparo de pierna derecha que el número 13 supo expulsar adecuadamente. Sabaniel intentó una de genio, pero le salió apestosa ante la ecuánime mirada del actor. Sánchez dio su único buen pase hacia adelante de todo el partido, que Henry intentó clavar, pero rebotó y le cayó a Córdoba. El americanista disparó de pierna zurda y se fue abierto. El tricolor realizó una jugada colectiva correcta y Romo terminó enviando un potente centro que Martín no vio venir y no buscó. Luego hizo una buena pared con Diego Lainez. El zurdísimo no tuvo ni idea de cómo empujar de derecha en la última del primer lapso. La selección mexicana era definitivamente superior, pero tendría que esperar a los segundos 45 para hacerlo patente en el marcador. El aviso número 1 llegó rápidamente con un buen remate del ambidiestro número 17, que se fue al poste, pero que se anuló por fuera de juego. De inmediato Lainez hizo 400 regates por la banda, hasta que se animó a centrar con la chueca, a la precisa posición de Alexis Vega. El futbolista de la Chivas enterró un clavo durísimo en la portería francesa de forma perfecta e inauguró el conteo de goles para los nuestros. En otro contraataque feroz, el refuerzo delantero arrastró y tocó hacia atrás, en donde Vega intentó meterla, pero Bernardoni la expulsó con el pie izquierdo. Francia estaba muy desaparecida y Nordán quiso regresar a la vida, aunque su tiro fue malísimo. Córdoba puso a Henry a competir con Calulú y el de Mérida ganó, pero se le acabó la fuerza para definir bien. Poco importó, ya que México robó y Charly Rodríguez filtró por arriba hacia la solitaria posición de Sebastián Córdoba, que se dio tiempo de ir a pasear por toda la ciudad antes de sacar un tiro sencillo, esta vez con la zurda. Dos a cero se mostraba en el marcador y las campanadas retumbaban en Notre Dame, la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, que esa mañana no tendría ninguna celebración parisina. Aunque claramente los franceses no se irían sin pelear, Tabán recibió un pase de Michelin y el ex del Olympique trató de mojar, pero se fue abierto. Charly disparó lejano y también la mandó hacia afuera. Fue ahí cuando llegó el primer error mexicano del torneo. Colomuani se subió a un cohete y estaba a punto de explotar frente a Paco Memo, por lo que el cachorro Montes se barrió para intentar tapar y tiró al europeo. El penal pudo no ser marcado, pero ni siquiera fue revisado y se concretó. André Pierre Guignac asumió su responsabilidad de futbolista experimentado y de pierna derecha venció al portero de negro, que se quedó a muy poco de contener el disparo. El máximo anotador de los Tigres no hizo aspavientos e incluso pidió disculpas, demostrando su genuino amor hacia nuestro país. A pesar de que la descontada puso de nervios a más de uno, la verdad es que Francia no había hecho nada para conseguirla y mucho menos tendría la capacidad de ir por el empate, sino todo lo contrario. Lozano mandaba al campo Antuna y Esquivel buscando el refresco, para observar después la misma cara retadora que Guignac le avienta a los árbitros en la Liga MX. El rujo recibió un cambio de juego por parte de su compadre Vega. Luego de un par de toques para acomodarse, intentó cruzar, pero su derechazo se fue 30 centímetros más allá del poste. Su recompensa llegó al minuto 80. El futbolista que demuestra cada vez que tiene la oportunidad, que está hecho más para la selección que para un club, cortó hacia adentro y condujo unos cuantos pasos, terminando su jugada con un disparo de pie izquierdo que pasó a saludar el poste antes de irse a descansar. Michelang ya no quería saber nada y se le ocurrió una folia seca que nunca cayó. Eduardo el mudo Aguirre entraba de cambio por Henry para ver qué podía hacer en los pocos minutos restantes y vaya que respondió. El francés Barth, que llevaba 30 segundos en el campo, le entregó una asistencia de crack al de Santos Laguna, quien acarició a la pelota y esta le regaló un gol con un ángulo casi imposible. Cuatro a uno pintaban los marcadores digitales. Las emociones en el Tokio Stereum eran mil veces más ecuánimes que en nuestro país, donde las pasiones estaban desbordadas y los sueños se posaron en tiempo pasado, todos recordando la gesta de Londres 2012. Sin embargo, el escollo a continuación no era cualquier cosa. Se llamaba Japón y jugaba de local. A pesar de no tener afición en las gradas, su cultura de disciplina y honor no les podía permitir una derrota de la visita mexicana. Sí, claro, ya estábamos ansiosos de que empezara esto, sabemos a lo que venimos. Sí, claro, simplemente hago mi trabajo, si me toca de inicio. Sabíamos que era un partido complicado contra un rival que tiene mucha jerarquía, metimos todos parejos y bueno, se dio el resultado. Y bueno, feliz por el desempeño del equipo, que la verdad ha sido muy bueno. Y creo que hoy mostramos buena calidad, en ningún momento dejamos respirar a Francia, pero bueno, el fútbol es así, así es que el equipo no bajó los brazos, un excelente triunfo, tres puntos claves. Si eres un fanático del fútbol femenil mexicano, pero nunca has encontrado un lugar que concentre toda la información que necesitas conocer, te invito a suscribirte a Cancheras. El primer canal de YouTube dedicado exclusivamente a las noticias de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y de sus embajadoras en el extranjero. Encuentra el link en la descripción de este video. El domingo 25 de julio tocaba trasladarse a las afueras de Tokio para jugar en el Estadio Saitama 2002. México portaba esta vez una camiseta blanca preciosa, que opacaba por completo a la otra indumentaria. Tristemente, el desarrollo del partido también dejaría en el olvido al outfit, ya que las expectativas creadas por el combinado nacional se irían al traste en menos tiempo del que tardó todo el protocolo previo. Alexi se arrimó por la izquierda haciéndonos fantasear. No obstante, Japón estaba en plenitud y presionó en cada metro cuadrado del rectángulo verde. Sakai filtró a Dohan y este soltó para la estrella asiática, Takefuse Kuhu. El que pertenece al Real Madrid no tuvo reparo para anotar su gol con parte externa y aprovechó el segundo error del campeonato para el equipo de Jimmy Lozano. Pero no sería todo. Dohan peleó una pelota en el área y se fue a la esquina. En la barrida Montes pisoteó a Yuki Soma. Y a pesar de que ningún respetuoso japonés se atrevió a reclamar el barla visual portugués Díaz, que fue a asomarse al monitor, una repetición fue suficiente para que el árbitro señalara al punto penal, firmando el segundo consecutivo para el central de Monterrey, uno de los mejores en el partido anterior, a pesar de todo. Esta vez Paco Memo quiso adivinar y se equivocó, por lo que Dohan pudo ir a abrazarse con sus compañeros. 2-0 en 11 minutos y medio. México trataría de remar contra Corriente, aunque la realidad le daría una cachetada en el rostro, por lo que tendrían que enfocarse en dejar de recibir más goles antes de intentar hacer el primero. Allí recentró para Martín, que controló y se probó de media vuelta, pero salió sin fuerza. Cubo corrió con el balón en los pies y se comió a Romo, solo que disparó con la diestra y le salió chorreada. Luego Dohan hizo lo que quiso en el lado derecho y mandó otra diagonal que Rodríguez expulsó cual gimnasta. En el rebote Soma chutó y se estrelló con el pie de Sánchez. El tifón que amenazaba con retrasar las competencias olímpicas parecía haber llegado, pero vestido con el bonito uniforme japonés y se cernía sobre el arco del capitán mexicano. Luis Romo estaba entregando el peor partido de su vida y el de amarillo le pedía calma, mientras que lateral americanista se ganaba el cartón que luego le pasaría factura. Córdoba quiso de zurda, pero la mandó a la grada vacía. El Jimmy no perdía la compostura, aunque se le veía en ansiedad mordiéndose los labios. Al 40, Erika Aguirre tuvo que hacer un esfuerzo brutal para alcanzar a Cubo, salvando a Susaga. Tristemente, esa jugada le costaría salir del partido y su participación en el torneo olímpico quedaba sumamente comprometida. Una lástima, ya que el de Monterrey había sido de lo mejor en todo el proceso de Lozano. Lainez y Córdoba se entendieron dentro del área, pero el número 17 se fue al borde y ya no tuvo cómo clavarla. El actor ya charlaba con su auxiliar japonés, Ryota Nishimura, planeando lo que le dirían a sus dirigidos en el descanso, que iniciaba ya. De regreso al jugador del Betis lo golpeaban arriba y abajo, dejándolo en el suelo un rato. Cubo terminó la jugada otra vez, con su pierna no natural, muy fácil para Francisco Guillermo. El 10 quiso repetir su serie de regates del partido anterior, mas acabó abanicando un strike fatal. A continuación hizo bien su trabajo, pero a Romón no le alcanzó la figura para detener la bola. Córdoba volvió a intentar una de crack, pero le salió de amateur. Martín ganó una pelota y luego el cruzazulino se la robó en fuera de lugar, lo que amargó al americanista, aunque tampoco era tan clara. Antuna y Alvarado ingresaban al terreno de juego buscando afianzar la media cancha, que durante 20 minutos fue para México, pero la profundidad era el verdadero problema. Al 66 llegaría otra pifia por parte de la central mexicana. A Johan Vásquez le ganaron la espalda y no le quedó de otra que tumbar a Dohan, ganándose una indudable tarjeta roja. Curiosamente, jugar con 10 hombres benefició a la escuadra mexicana, que se le encimaría a la nipona en los últimos 15 minutos. Antuna se le puso al brinco silencioso al portugués, que terminó por rendirse. Después de que México desperdiciara un posible centro al área, que haría el tanto del descuento. Al brujo lo mandaban a volar y el piojo se acomodó para cobrar. Con la interna izquierda intentó centrar y nadie pudo rozarla, pero el portero se ciscó y su meta fue vencida. Quedaban 5 minutos en el reloj y la llama se avivaba, aunque las redes ya no volverían a bailar. El mismo campeón con la máquina se entró frontal y el portero descolgó. Córdoba se encontró solo y debió mandar la diagonal, pero pateó a puerta y le salió desastrosa. La última fue para el altísimo César Montes, que se elevó y cabeceó con gran potencia, pero Kosei Tani voló para expulsar. Nada más pasó. México perdía su segundo encuentro de la fase de grupos, con un aguerrido equipo asiático. Pero ese gol de Alvarado ayudaba a montones a la diferencia de goles, y el partido ante Sudáfrica podría jugarse sin tanta presión gracias a ello. Lozano mandó a la banca a Diego Lainez en pro de Uriel Antuna, que había demostrado buenas cosas en sus entradas al campo. Con otra seria alineación, se anticipaba un buen partido para el seleccionado azteca. El arquero sudafricano recorría su puerta de lado a lado, quizá preparándose para lo que se le vendría encima. Tres minutos fueron suficientes para que a Henry le metieran el primer pisotón de la noche, que lo dejaría realmente maltrecho y haría sufrir a Lozano. Poco a poco los de verde se fueron haciendo de la bola y los africanos se diluyeron sobre el césped, generando nada más que este disparo mal hecho. A Martín le llegó un buen centro que bajó con el pecho, pero al querer rematar de izquierda le taparon rápidamente. Fue el único aviso, ya que a la siguiente de peligro el mismo delantero meridiano se dio a la banda, en donde Antuna condujo algunos pasos antes de tocar a Vega. El ex de Toluca la empujó sin algún tipo de problema para irse a celebrar el 1 por 0. El brujo andaba confiado y otra vez con patas zurdas se acomodó para tirar, aunque fue contenido. Mientras atendían a Montes, observamos en simultáneo el gol de Cuba a Francia, lo que entregaba todavía más calma gracias a la clasificación asegurada. Los de Sudáfrica eran realmente malos y lo demostraron en este córner. Cerca del final de la primera parte, Antuna volvió a desbordar perfecto y centró a Romo, que la mandó con colocación al travesaño. Vega estuvo atento al rebote y contrarremató exquisito, pero Williams fue extraordinario y atajó. México insistió e insistió, con ganas de irse a descansar con el pase asegurado. Y así fue. En un tiro de esquina el portero despejó bien de puño, pero le cayó a Córdoba. Tras un par de rebotes terminó por posarse en los pies de Romo, que a tumbos y empujones infló la red. Todavía Vega y Antuna pudieron dañar al rival, mas se acabó con un bobo fuera de juego y así se fueron al descanso. Ya de regreso, Paco Memo arengaba con liderazgo, exigiendo evitar las confianzas y que se buscara incrementar el marcador. El técnico de los Bafana Bafana ya andaba resignado, mirando como el 15 mexicano casi provocan autogol. A Henry le llegó entonces el segundo planchazo, ahora del capitán Malepe, en una jugada que pudo hacerle demasiado daño, pero que solo se convirtió en tarjeta amarilla. No obstante, el VAR por fin decidió aparecer a nuestro favor, y llamó al australiano Matthew Concher, que se tomó su tiempo para modificar la decisión. David Notoane pareció un padre decepcionado de sus hijos, y ni ganas de decirles algo. El partido se acabó al 60, cuando el criticadísimo refuerzo delantero jugó de pared con Charlie Rodríguez y se enfrentó a Williams. Levantó la mirada y con calidad tocó a la derecha, para por fin anotar un gol, que marcó con un corazón deforme, además de la tranquilidad de ver su buen trabajo reflejado en el marcador. La mancha del partido la entregó el mismo mediocampista de Monterrey, que tumbó a Luther Singh, pudo dejarlo pasar y regalar el gol en contra, pero prefirió ganarse la tarjeta roja y cuidar el marcador. El nuevo capitán Mokoena cobró de lejos, solo que seguro no conocía al portero nacional. Antuna y Henriká se armaban otro contragolpe que fue bloqueado, y terminó un remate de Romo que se marchó abierto. Esquivel y Mora eran las piernas frescas, además del mudo que sustituía al traqueteado Martín. Lainez entró poco después y volvió a diblar por derecha, pero la jugada se retrasó y terminó en falta. Sudáfrica tuvo este tiro libre y un cañonazo bajo que Ochoa escupió, demostrando que estaría ahí para cuando se necesitara. La última del encuentro fue para Eduardo Aguirre, que se quedó a un chamorro de meter su segundo gol del campeonato en pocos minutos jugados. México conseguía otros tres puntos para sumar seis, y calificarse como segundo de grupo, emparejándose con Corea del Sur en los cuartos de final. El tri tiene una historia larga enfrentando a los tigres asiáticos, y en Juegos Olímpicos el recuerdo no era tan agradable. En cuatro ocasiones fueron nuestros rivales, con dos empates a ceros y dos derrotas por la mínima ventaja. Las estadísticas jugaban en contra, pero los muchachos del Jimmy Lozano no jugaron en 1996, 2004, 2012 y 2016 estaban dispuestos a escribir su propia leyenda. Otra vez de blanco, pero ahora en otra isla del archipiélago japonés, Sapporo, se definiría el pase a la semifinal del torneo. Romo le daba el zape de la suerte a Martín, y los coreanos presumían el uniforme más feo que jamás han portado. Jimmy, Ochoa, Antuna y Martín eran las últimas imágenes antes de observar el que sería el partido más emocionante y espectacular de todo el campeonato. Jorge Sánchez se dio cuenta muy pronto de la rapidez asiática y tuvo que hacer falta por su banda. Después Romo no supo cómo centrar, mientras Córdoba volteaba a ver el campo en donde sería figura. Muy poquito sucedió previo al primer gol. Alexis Vega ejecutó un par de regates para luego centrar con la derecha. El mejor mediocampista de la Liga MX le entregó un bombón a Henry, que se sacudió hasta la última pizca de crítica que algunos se atrevían a hacerle. Gol mexicano que abría el marcador y apuntaba la tranquilidad, pero Corea tenía otra cosa en mente. La defensa blanca se hizo bolas dentro del área grande y en la chica Francois tuvo que exigirse de rodillas. Donde ya no pudo actuar fue en la que el fantástico Don Gyeong Lee recortó a Luis Romo y luego se inventó un zurdazo de genio que venció la mano cambiada del guardameta mexicano. Tremendo sopapo que pudo afectar rotundamente al rendimiento azteca, más el espíritu ganador ya les había invadido y se necesitaba más para tumbar sus sueños. Lee ahora lo intentó de derecha y seguro pensó que merecía ser gol. Vega se llevó a su marcador y casi genera un gol en contra, aunque tenía solo a Martín. Wang ganó a las espaldas y quiso tocar con clase, pero se fue lejos. México ya no permitiría más insurrecciones. Y tras hacer un caño antológico, Alexis Vega mandó un trazo fantástico a Romo. Qué pésimo en la defensa, pero un crack al ataque la bajó de derecha y, sin dejarla votar, clavó un golazo con G mayúscula y signos de admiración. El tri golpeaba de nuevo pacificando el huracán coreano, que no entendía cómo estaban penetrando esa portería, que no había recibido un solo gol en el torneo. Córdoba avisó con el pie derecho, solo que se fue a descansar al regazo de Song. Tal era la confusión de los peninsulares que Kang cometió el penal más infantil del planeta, empujando al brujo en una jugada que tenía controlada. El dorsal número 17 mexicano eligió una de sus dos buenas piernas para cobrar la pena máxima, cruzando el balón y abatiendo el guardameta. Su festejo fue dedicado a Cuauhtémoc Blanco, con una de esas celebraciones icónicas que alguna vez entregó el divo de Pepito. La reacción fue inmediata. Corea del Sur sacó en la media cancha y le tocaron al otro Lee, que le ganó a Sánchez y le bajó con la misma calidad que su homónimo. Pero al querer meter su gol, se topó de frente con uno de los mejores porteros de la historia de México, que volvió a salvar su meta. El lateral quiso lavar sus miserias defensivas con un recorte y tiro de zurda, que se fue desviado. Para cerrar a gusto el primer tiempo, el Lee con el número 10 cobró directo con su gran pierna zurda y la mandó directo al travesaño. Después volvió a torear a la saga nacional y pudo tirar, aunque poco angulado. En el tiro de esquina le desviaban a Paco Memo, que otra vez tenía que despejar. No hubo tiempo para más y el merecido descanso por fin llegaba. Con los campos intercambiados, el equipo asiático entablaba conversación para calcular cuánto daño podrían hacernos. Y de nuevo Ochoa Magaña hacía su trabajo asignado, como lo experimentado sobre el césped. Tres cambios mandaba el señor Hak-Bung Kim, mismos que pronto le darían réditos. Lee de nuevo hacía de las suyas en el rectángulo grande. Y el balón le llegaba a Wong Sang-Gum, que de primera tampoco pudo vencer al cancerbero. Al 51 Corea desperdiciaba lo que pudo ser un gran centro. Pero por enésima vez, el hombre que debía estar jugando en el Barcelona recibió pleno en el lado izquierdo. Con esa misma pierna sacó un escopetazo digno de final de Copa del Mundo, con el que puso 3-2 en el marcador y llenó de ansiedad a la fanaticada azteca. Una vez más tendríamos que remar en contra de nuestro pasado y de los fantasmas históricos que siempre han acechado al futbolista mexicano. Sin embargo, esta generación tiene algo que las de antaño no. Experiencia, minutos, roce y sobre todo una mentalidad enfocada en la victoria. Córdoba condujo la pelota para mantener la posesión y fue derribado en tres cuartos de cancha. El mismo canterano americanista realizó el cobro, ahora de pierna zurda, centrando perfecto a la llegada del número 9. Martín cerró las últimas bocas que se atrevían a abrirse en su contra y con un martillo en lugar de cabeza despedazó por completo las ambiciones coreanas. El bar amagó con arruinar la fiesta nacional, pero pintaron línea y el fuera de juego desapareció para siempre. 4-2 era el tanteador, pero esa fábula todavía no llegaba a su moraleja. A Henry volvían a bajarlo a patadas ante la tranquilizadora mirada del Jimmy y el disgusto de Kim. Después de varios minutos en calma, Antuna volvió a centrar, pero nadie había para rematar. El que sí estuvo, probablemente en el mejor partido de su corta trayectoria, fue otra vez Sebastián Córdoba, que no se quiso quedar atrás en la lista de golazos y concibió una fantasía futbolera en forma de tiro a portería. El Adidas con Next 21 se comportó a la altura y después de coquetear con el travesaño, se fue a rebotar adentro del marco. Con tremenda contundencia, México amarraba definitivamente su pase a semifinales, aunque todavía nos quedaba un par de anotaciones más. El Jimmy continuaba estoico en la banda y el brujo no supo aprovechar otro suave toquecito del 17, estrellándose con el guardameta. Lainez y Beltrán ingresaban al campo, el segundo a disputar sus primeros minutos y el primero para sustituir al hombre más valioso del partido. Fue en otro contragolpe que el resultado se volvió a oscurecer ligeramente con la segunda amarilla que dejaba fuera del siguiente partido a Jorge Sánchez. Kangin Lee cobró la posición de Ochoa, que escupió dos manos. Les decía a estos dos delanteros que siempre están acostumbrados a que meten gol y son las figuras. Ochoa, en los momentos difíciles, ahí apareció. Cuando iban 0-0, 1-0, 2-1, 3-0. Ahí aparece. Se marchaba a otro merecidísimo descanso el delantero Martín para darle entrada al mudo, que como siempre exprimiría aquellos instantes finales. El Canelo que también ingresó de cambio trató de cruzar la pelota, pero no pudo. El chaparrito número 10 se enganchó por todos lados y mareó a Corea del Sur y a Corea del Norte. Con inteligencia trazó a Eduardo Aguirre, que controló a su mejor amiga y la mandó a dormir en donde corresponde, al fondo de la red, celebrando otro gol más para su cuenta personal y provocando por fin una muestra de emoción en el rostro de Jaime Lozano. Para cerrar el juego, Ochoa tuvo que recostarse otra vez para salvar en una y en dos ocasiones, sonriendo a todo el mundo. El nene trató de izquierda, pero la mandó fuera. México ya pensaba en el siguiente compromiso y descuidó la marca en el último tiro de esquina, donde hubo doble contacto de cabeza. Solo sirvió para complementar un marcador de nueve goles, para entregar un premio justo a una guerrilla selección coreana. Alcanzaron algunos instantes para otros dos tiros de Romo y Aguirre, pero hasta ahí llegaron los cuartos de final. Los asiáticos quedaron derrumbados en el césped. El espíritu olímpico permeó en los mexicanos, que fueron a levantar y a consolar a sus colegas, mismos que entregaron un dignísimo partido de fútbol. No, pues estoy muy feliz, muy contento de que sabía que iba a llegar a un partido bueno. Como dijo, creo, Dani Alves, que nos tiene la final, pues bueno, ya nos tiene desde una vez, o sea, ganarles y a ver quién se lleva a la de oro. ¿Pero una vez te has preguntado qué hacemos con todo el material que acumulamos para los documentales que realizamos en este canal? Pues nosotros también. Es por eso que iniciamos otro proyecto llamado Joyitas del Fútbol Mexicano, en donde realizaremos recopilaciones de goles, jugadas y atajadas, además de highlights de partidos históricos, incluyendo la narración original, por supuesto. Te dejo el link en la descripción de este video y te invito a suscribirte para que conozcas lo más oculto del fútbol mexicano. El próximo rival vestía de amarillo y le apodan el Scratch to Oro. Brasil, conformado por una legión de futbolistas europeos, comandados por Richarlison, Diego Carlos, Santos y el veteranísimo y grandioso Dani Alves. El futbolista con más títulos en la historia del fútbol declaró al principio del torneo que le encantaría volver a disputar la medalla de oro con nuestra selección, aunque el cruce se nos adelantó. Por supuesto que el recuerdo de aquella final de Londres 2012 palpitaba dentro de nosotros y las ganas de trascender ante el país más poderoso del mundo fútbol eran inmensas. Esquivel y Angulo le entraban al quite, mientras que Antuna volvía a ser titular. Brasil tenía la baja de uno de sus mejores hombres al ataque, Mateus Cuña, futbolista del Hertha Berlín. Romo ya recibía las primeras indicaciones y el juego no había arrancado. Los sudamericanos abrieron las acciones del encuentro más rocoso y difícil que vivirían ambas escuadras. Rápidamente Brasil se arrimó por banda izquierda, aunque el centro se fue de largo. Al brujo le dieron un manotazo y la banca enfureció. La canarinha se tardó tan solo seis minutos en iniciar su concierto de caídas al pasto, que no se acabaría en todo el partido. Luis Romo corrió y cruzó para Martín, pero Douglas Luis voló para salvar su vida. En el córner Henry saltó y cabeceó, solo que dirigió mal. Brasil se nos venía encima y la defensa mexicana tenía que entregarse al máximo. Después de varios toques laterales, la pelota le llegó a Arana, que tiró durísimo, pero directo a las manos de la muralla llamada Francisco Guillermo. Córdoba fauleó a Guimaraes entregando un balón parado. Uno de los mejores laterales de la historia del fútbol se preparó para cobrar, y por en medio de todos los hombres aztecas zapateó de derecha, pero otra vez Ochoa se puso a trabajar. Hablaba luego con el árbitro, lo que Lozano analizaba al acontecer, y Dani Alves eyectaba su mocosidad. Una vez más, Douglas Luis aventó el peor clavado de la historia de los Juegos Olímpicos por enfrente de Angulo, pero afortunadamente el VAR le hizo saber de su error al búlgaro Kabakov, que echó para atrás su decisión, pero no se atrevió a amonestar al amazónico. Brasil continuaba con la posesión del balón y la amenaza era constante, aunque siempre se quedó en eso. A partir del treinta y tantos le bajaron a las revoluciones ofensivas, por lo que México sacó provecho. Diego Carlos tumbó a Henry y se llevó a la amarilla. En el cobro Vega le puso un centro a Montes que se tendió de paloma, pero fue Nino el que la mandó a la esquina. Uriel Antuna controló y trotó por derecha, trazando después a Romo, que de una chutó y Santos fue exigido bajo sus tres postes. El cachorro le removió los sesos al número 10, que se quedó en la lona y México cerró con un contragolpe que pudo ser letal. Córdoba recortó y cambió de banda hacia el dorsal 15, que debió rematar de volea, pero preferió controlar y disparar, chocando con la defensa. Otra vez desde el vértice olió a peligro con el testarazo de Martín, que también se fue abierto. Las sensaciones eran positivas a pesar del dominio amarillo. México parecía estar ahí, controlando en la defensa y con latigazos al ataque, solo que el gol no llegó. Alves miraba concentrado y Charly Rodríguez ingresaba al campo en lugar de esquivel, buscando refrescar la media cancha. Henry caló inmediatamente al guardameta, tras dejar dos conos en el camino. Al recién ingresado lo empujaban en su intento de chilena despeje, supervisado por el exfutbolista de Pumas, Tigres y Cruz Azul. Frecharlison se dejó caer de nuevo de forma miserable, provocando los reclamos absurdos de su técnico. Lainez calentaba en la banda y el partido ya se había trabado, sin aproximaciones claras ni del uno ni del otro. La escuela de Neymar tristemente es la influencia número uno del fútbol brasileño, haciendo que todos sus jugadores se lancen a la menor provocación. Anthony llegó ya sin gas al fondo y luego de cortar tiró muy despacio, sin problemas para el rizado cancerbero. El del Betis entraba para hacer falta, encararse con un sudamericano y ser pintado de amarillo sin poder creerlo. Después Martinelli fingía otro codazo inexistente. Se armaba la rebambaramba con un Richarlison que empezó muy gallo y se acabó echando para atrás. El juego ya era muy tenso, pero cerraría con una seguidilla de aproximaciones. La más peligrosa estuvo a cargo de la cabeza del camiseta número 10, que saltó e hizo un remate adecuado, girando el cuello para dirigir el balón directo al poste más lejano. A pelota parada, México también tuvo la suya, solo que César Montes metió el frentazo directo a las manos de Santos. Al 89, Romo se atravesó correctamente entre Richarlison y la portería. Vega se iba exhausto a cambio del piojo al varado, mientras que Ochoa salía como gacela chicar y evitaba la última brasileña. El partido se fue entonces a tiempos extra. Otros 30 minutos de fútbol que nos mantuvieron en vilo al borde del sofá, cerca de las 5 de la mañana en el centro de México. Los rostros eran de concentración y alguna pizca de preocupación. Ningún equipo entregaría nada en el suplementario. Lainez repitió su jugada por derecha y se entró con la chueca, pero Henry no logró cabecear bien en la última que tuvo. Jaime Lozano realizaba cambio tras cambio, quizá pensando en rejuvenecer a su escuadra, pero la realidad es que se marchaban todos los hombres de mayor calidad y experiencia, lo que restaría muchos puntos en el desenlace de esta historia. Brasil ya no se acercaba con algún tipo de peligro, por lo que la saga azteca vivía en un picnic permanente. A Richarlison le dieron su merecido. Lainez entregó al Canelo, que no supo qué hacer, y Romo terminó sacando el zapatazo a ninguna parte. Parana también cañoneó de fuera del área un balón que se fue abriendo, pero que pa' comemos siguió con la mirada. Romo le dio de comer codo a Malcom en la última acción del primer tiempo extra. Después de un poco de estiramientos, hidratación e indicaciones, se reanudó el fútbol. Aunque nada interesante sucedería, más allá de la venganza brasileña, la nueva pose de calma del Jimmy, la charla de los que salieron del campo, y un gran slalom del surgido del América, que se acabó tirando como si falara portugués. Fue por eso que el primer finalista del torneo de fútbol masculino se definiría en la tanda de penales. Francisco Guillermo Ochoa, pocas, pero muy pocas veces, se ha destacado como atajador de tiros de castigo. Solo contra Costa Rica, hasta en tres ocasiones, fue el héroe. El otro factor importante era la experiencia. Los tiradores mexicanos que podrían haber cobrado ya estaban fuera del campo, y tendríamos que confiar en los más chavos. El Jimmy entendía que Eduardo Aguirre era el mejor en los entrenamientos, por lo que decidió ponerlo al frente de la lista. Un error que costaría caro, pero nadie podría saberlo. Dani Alves eligió pater primero, mientras Angulo rezaba para hacerlo fallar. El viejo lobo de mar de 38 años se tomó algunos segundos y tiró durísimo a la derecha de Ochoa, que se lanzó y manoteó firme, pero le faltaron 5 centímetros para echarla fuera. El jovencito de Santos, que ha demostrado un gran nivel durante el último año, se posó frente a la pelota e intentó cruzar de derecha, pero le dio muy arriba, y el portero, que se llama igual que su equipo, atajó el disparo. Martinelli cobró de parte interna, y otra vez el capitán mexicano voló al lugar correcto, solo que tampoco alcanzó. A Esquivel le tocaba en la cabeza como si fuera a dar suerte. Vázquez fue el siguiente. Con una potente pierna izquierda, tiró directo al poste, y la pelota se fue por un lado. Con el tanto de Bruno Guimaraes, Brasil se ponía 3 por 0. Charly Rodríguez se convirtió en el único mexicano que marcó su penal, y aunque Paco Memo se quedó una vez más a dos pelos de parar su tiro, Reynier fue efectivo. La pentacampeona del mundo hacía pesar su camiseta, ganando con justicia el pase a la gran final, su tercera consecutiva en Juegos Olímpicos. México hizo un gran partido, defendiendo con orgullo y calidad colectiva. Tristemente, el destino no nos quiso entregar otro nuevo escenario brillante y delicioso, ese que visitamos y conquistamos en 2012. No obstante, todavía quedaba una prueba, esa que tendría que disputarse ante los mismos japoneses que nos agitaron la cabeza unos cuantos días atrás. Y bueno, nos tocó la peor parte y bueno, toca levantar la cara. Mejor volver con una medalla que sin nada en las manos tenemos la oportunidad de pelearla de bronce y lo vamos a hacer. Pues el único que lo metió fue aquí. El que tengo menos porcentaje. El mudo casi es infalible siempre. Realmente no va a fallar el que no se para enfrente. Bueno, Memo creo que es nuestra pieza más importante. Este, lo he demostrado en mundiales, lo demostró aquí. He vuelto a la página para pensar en competir por la medalla. Si llegaste hasta acá y eres fanático de nuestro contenido, te invito a que seas miembro del canal, con lo que tendrás acceso a contenido exclusivo, detrás de cámaras, menciones en nuestros videos y otros beneficios solo para miembros, que puedes conocer en el link que está en la descripción. Únete y armemos juntos el rompecabezas del fútbol mexicano. Japón arrancó su participación enfrentando a Sudáfrica en un partido bastante sostro. Vencieron la Puerta Amarilla al 34, pero se anuló por fuera de lugar. Y ya, después de eso tuvieron que esperar hasta el 71 para que la estrella cubo tirara con la natural, venciendo a Williams y corriendo a celebrar con la K entre los dedos. El segundo partido nipón se narró hace unos minutos, mismo que terminó con esa dolorosa victoria sobre nuestro país. Y aunque sumaban 6 puntos, todavía no tenían seguro su pase a la siguiente ronda, extrañamente. Fue por eso que el choque ante Francia era esencial. Si los compañeros de Guignac, que por cierto venía de clavarle 3 a los sudafricanos, lograban vencer al anfitrión con 2 de diferencia y México hacia lo propio, ambos países avanzarían a cuartos de final. No obstante, el sueño europeo se fue al garete sumamente rápido. Otra vez el número 7 causó estragos tras un rebote, inaugurando el marcador. Siete minutos más tarde, Sakai agarró de aire una velita, que vatió la meta francesa para el 2 a 0. En el complemento, el delantero de los Tigres quiso responder con un toque que se fue abriendo, y luego con un tiro libre que expulsó Tani. El que nada pudo hacer fue Bernardoni, que se lanzó a su derecha nomás para ver cómo entraba el gol de Koyimi Yoshi. El último clavo del ataúd galo estuvo a cargo de Maeda en un contragolpe matador. 4 por 0 ganaba Japón, arribando a la segunda fase con ganas de comerse la competición. Curiosamente, su próximo rival sería el único al que no podrían batir en tiempo regular. Ento se devoró un gol de primaria, y luego Wood hizo lo mismo. Al volver del descanso, Hatate también se dio el lujo de fallar con la cabeza, mientras que Michael Wood salvó otra increíble, actuación que repetiría en el tiempo extra. Todo se tuvo que definir en penales, donde Nueva Zelanda falló 2 y Japón ninguno, con lo que llegaban al quinto partido. España era la favorita, aunque solo habían ganado un juego en fase de grupos, y luego aniquilaron a Costa de Marfila en tiempo extra, a pesar de que empataron en los últimos instantes. Mikel Merino pudo hacer el primero y no lo logró. Después Mir se encontró de frente con el buen arquero Tani, que no se dejó atravesar. En el segundo lapso, Hayashi cañoneó por afuera, amenazando a los ibéricos. Encontraron un premio no tan merecido en el área japonesa. Afortunadamente, el VAR se puso las pilas y echó para atrás la decisión. Mir y Tani se volvieron a topar en el área chica, solo que otra vez el asiático ganó el duelo. Kubo pudo hacer su magia, y Unai Simón enseñó por qué es el mejor prospecto de la portería española, a pesar de sus constantes fallas. Rafamir ya estaba hasta el gorro del tal Tani, que nació nada más para hacerlo sufrir una vez tras otra. Sumando otro tiro de Ollarsaba a la azulista de atajadas. En el tiempo extra, el calvo Maeda remató con su frente infinita y la mandó por encima. Mir intentó una vez más, pero ya se había resignado a no hacer gol aquel día. El que sí lo haría para la tristeza de toda la afición japonesa era Marco Asensio. El futbolista que sí suma minutos en el Real Madrid se sintió en el Santiago Bernabéu y chutó con la pata zurda para abatir a Tani y a todo el equipo local. Prueba el encuentro por el tercer lugar, Jaime Lozano anunciaba el fin de su ciclo como entrenador nacional. Antes de saber si conseguiría la presea, decidió decir adiós, probablemente en el mejor momento de su incipiente trayectoria como director técnico. Y aquí acaba mi participación prácticamente con selección nacional y me quiero despedir con la gente por la que hago todo esto. Los aficionados al tri estaremos eternamente agradecidos por su entrega, liderazgo y sobre todo la ecuanimidad mostrada desde su área técnica. El equipo japonés no llegaba con el ánimo en las nubes luego de su eliminación. Su dignidad había sido mancillada y aunque tenían oportunidad de terminar el torneo con una medalla en el cuello, no entregarían lo mejor de sí, ni mucho menos. El Jimmy se lo tomó muy en serio. Mandó a la cancha una alineación completa, obviando todas las ausencias, y planeó el partido con extremo cuidado, aprendiendo de todos los errores cometidos en el segundo encuentro del campeonato. Japón demostraba sus pocas ganas desde la ceremonia de los himnos, mientras su capitán parecía que ya iba perdiendo 5 por 0. Lainez dio el primer aviso con otra corrida al centro y disparo, que acabó rebotando a tiro de esquina. Endo respondió, pero muy mal. Al minuto 11, igual que México en fase de grupos, el rival se entregó de manera absurda. El mismo Endo toqueteó a Vega, que cayó dentro del área y se señaló el tiro penal. Como bien le gusta, Sebastián Córdoba volvió a cambiar de perfil, tomando poco vuelo para hacer un cobro pegadito al poste, que se convirtió en gol. El festejo tuvo el mismo tono que el técnico mexicano entregó durante todo el campeonato, relajado y sin bailes extraños. Los asiáticos quisieron responder con paredes dentro del área, aunque otra vez Paco Memo salió a cortar. Corría el minuto 22, cuando Córdoba mandó a la olla una diagonal que Johan Vásquez martilló con la frente para duplicar el marcador. Muy fácil ganaba México al anfitrión, que tenía el corazón en un puño. Solo su honor, vital en la cultura nipona, desmantuvo en la pelea. Soma tuvo una con la diestra, aunque la rosca nunca enroscó. Cubo sacó un bombazo directo a la puerta, que explotó en la cabeza del cachorro Montes, y después Hayashi lo intentó desde muy lejos, sin fuerza en las agujetas. Córdoba se aventó para ganar sobre la banda, y luego mandó un cambio de juego que Lainez no pudo agarrar. Doan bicicleteó y pateó, sin espantar a nadie. El actor supervisaba en lo que sus asistentes no más decían que todo estaba en orden. Montes se ponía como loco por un simple saque de banda, y Lozano sonreía a Agustín justo cuando el nazareno les mandó a descansar. Los equipos volvían a la cancha del estadio Saitama, ya bajo la noche japonesa, y el partido reiniciaba con patadón de angulo, reclamado por el sonriente entrenador oriental. Kubo exigió la salida por aire de Ochoa, para luego ver cómo Doan fallaba terriblemente su testarazo. México se relajaba poco a poco, dejando espacios que antes no existían, pero aprovecharon los que dejó Japón. Córdoba remató de izquierda rasante, aunque Tani continuó con su extraordinaria participación en el torneo olímpico. Enseguida Lainez fue a pelear la dividida, aunque le dio un poco de frío y terminó lesionado, confirmando después dos esguinces de primer y segundo grado en el tobillo. Tantuna entraba en su lugar, apenitas para ser parte del festejo de gol. Y es que en el tiro de esquina, Córdoba tendió una bola precisa a la corrida de Alexis Vega, que mandó otro contundente cabezazo al fondo de las redes. Con el 3-0, la victoria mexicana prácticamente estaba sellada. El brujo pudo unirse a la fiesta siendo héroe a Sebastián, pero se la quiso comer completa y la mandó muy cruzada. Después Henry debió consagrarse y escribir su nombre junto a los delanteros históricos, solo que de pata zurda la mandó lejísimos. Hatate tiró de derecha y nada consiguió. Hueda recibió en posición correcta para disparar potente y abajo, tarea sencilla para Francisco Guillermo. La que no estuvo tan fácil, pero que también resolvió, fue el zurdazo de Mitoma, que rozó con los dedos gracias a una chique veloz. Hueda le dio trabajo una vez más al portero mexicano más criticado por la afición. Finalmente Japón consiguió su premio con una jugada fantástica del mismo Mitoma, que enganchó y arrancó para definir de pie izquierdo. Un golazo, que desafortunadamente para los anfitriones no sería suficiente. El resto del partido transcurrió entre lucha y varios intentos al arco, que felizmente no terminaron en las redes. Fue Hatate el que pudo hacer daño, pero todo el equipo nacional se le puso enfrente y no pudo apuntar a portería. Todavía Mitoma corrió como energúmeno y tiró cruzado, muy cruzado. Para acabar a gusto, Mitoma la agarró de aire y todo terminó en los brazos de Ochoa. Con el despeje del número 13 finalizó el partido. La selección mexicana de fútbol sub-24 consiguió así la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con un fútbol atrevido, consistente, fugaz y letal, el equipo dirigido por Jaime Lozano logró otro éxito más y lo añadió la pila de triunfos que crece poco a poco. Los japoneses lloraron sobre el césped, consolados deportivamente por el rival. Los de verde saltaron, gritaron y se abrazaron con enjundia. Felices ellos de alcanzar un objetivo brillante, que bien pudo ser oro, pero que se disfrutó con las mismas ganas. Un día tuvieron que esperar a los seleccionados para poderse colgar las medallas. Brasil derrotaba a España en una final que por justicia deportiva debió ser el partido por el tercer lugar. Pero los amazónicos volvieron a gritarle al planeta que ellos son los mejores, obteniendo su segundo campeonato olímpico en su tercera final consecutiva. Después del encuentro se realizó la ceremonia de premiación, en donde cada futbolista le entregó la presea a su compañero de al lado, en otro protocolo pandémico que ojalá se mantenga por siempre. Córdoba, Romo, Antuna, Henry, Lainez, Ochoa, Vázquez, Montes, Angulo, Aguirre y todo el trío olímpico demostró por enésima vez que nuestro fútbol está para grandes cosas. En un torneo donde claramente pudimos llegar más lejos, México exhibió al mundo toda la capacidad que tienen las piernas. Una generación dorada que no se pintó de primer lugar, pero que con ese tercer puesto se colocó tan solo un escalón por debajo del equipo que nos representó en Londres 2012. Y con sus propios méritos se convirtió en un equipo de leyenda del fútbol mexicano. ¿Piensas, como yo, que este grupo de jugadores será el futuro cercano de nuestro fútbol? ¿Te parece que estos futbolistas seguirán creciendo gracias a que ya son titulares en sus clubes? ¿A cuáles de ellos te gustaría ver en Europa próximamente? Déjamelo saber en tus comentarios. Y si estás viendo esto durante París 2024, déjanos saber quién sí triunfó y quién no. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo en tus redes sociales, para que nos ayudes a que le llegue a más gente. También te invito a suscribirte, para que sigas al tanto de todas las leyendas del fútbol mexicano. ¡Gracias!